de la tarde se da inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy quince de noviembre del año dos mil veintidós pues una sesión que contempla dos puntos en el orden del día como primer punto se tiene previsto la presentación del informe final de la comisión especial que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero asimismo se estará efectuando la segunda discusión de la ley aprobatoria del servicio aéreo entre venezuela y san vicente y las granadinas pues es importante destacar que en cuanto a la presentación de este informe final el diputado julio chávez presidente de dicha comisión a mediados de agosto informó en una reunión de trabajo que para la fecha casi cinco mil migrantes venezolanos han perdido la vida en hechos violentos en países como colombia perú chile entre otras y son personas que tienen identificadas con nombres y apellidos asimismo pues destacaba otros datos importantes como que el 70% de los migrantes en colombia y argentina manifiestan su deseo de volver a la nación venezolana en cuanto al punto número 2 del orden del día la segunda discusión de la ley aprobatoria del servicio aéreo entre venezuela y san vicente y las granadinas pues es una ley que tiene como finalidad ratificar los principios de cooperación internacional con los vuelos entre ambas naciones y a su vez fortalecer esos lazos de hermandad importante destacar además que esta primera discusión fue efectuada el primero de noviembre del presente año por parte de la diputada ilenia medina pues así como lo acaba de anunciar el presidente del parlamento nacional doctor jorge rodríguez se da inicio a esta sesión ordinaria sesión ordinaria del día martes 8 de noviembre de 2022 asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela sesión ordinaria de fecha martes 8 de noviembre de 2022 previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario el presidente de la asamblea nacional diputado jorge rodríguez gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la junta directiva en pleno las diputadas y los diputados indicados en lista anexa acto seguido el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 1 de noviembre de 2022 la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada a continuación el presidente ordenó dar lectura a la cuenta se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes en el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados pedro infante jose gregorio correa y la diputada luz coromoto chaco mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día el presidente sometió a votación la solicitud resultando aprobada seguidamente el presidente se dio el derecho de palabra para puntos de información a los diputados jose gregorio correa jesús faría y nixon magniglia posteriormente el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día la cual una vez modificada y sometida a votación resultó aprobada primer punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley de la condecoración orden darío vivas el presidente confirió el derecho de palabra al diputado juan carlos alemán y a la diputada rudy puerta finalizada las intervenciones sometió a votación el proyecto de acuerdo resultando aprobado en consecuencia ordenó remitirlo a la comisión permanente de política interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión segundo punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas el presidente se dio el derecho de palabra al diputado jose gregorio colmenares a las diputadas angelita mayo y luz coromoto chacón e inmediatamente sometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por unanimidad por lo que conformó una comisión mixta entre la comisión permanente economía finanzas y desarrollo nacional y la comisión permanente desarrollo social integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día se levanta la sesión ordinaria es todo ciudadano presidente gracias a su secretaria en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 8 de noviembre de dos mil veintidós sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada esa acta ciudadana secretaria sirvanse por favor de la lectura a la cuenta cuenta número uno comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa esto ciudadano presidente en cuenta siguiente punto número dos comunicación suscrita por la diputada blanca escout presidenta de la comisión permanente de desarrollo de las comunas mediante la cual remite el proyecto de reforma de la ley orgánica de consejos comunales acompañado de su correspondiente posición de motivos es todo presidente incorpórese con urgencia al plan legislativo querida secretaria en cuenta siguiente punto es todo de la cuenta presidente gracias secretaria vamos a dar el derecho de palabra al diputado luis romero buenas tardes ciudadano presidente colegas vicepresidentas colegas diputados amigos de los medios de comunicación el pasado jueves 10 fue galardonado el poeta venezolano larense usevista rafael cadenas con el premio cervantes 2022 galardón según muchos el más importante de la literatura castellana me parece estoy convencido de que es un momento de júbilo para la academia venezolana para la literatura para las letras de habla hispana es el primer venezolano que recibe este premio a sus 92 años el poeta del caminar lento como se le conoce en los pasillos de la usb ha recibido este reconocimiento a su extensa e intensa obra que a decir del jurado que le otorga el premio expresa la profundidad del alma citó en comillas la profundidad del alma y del universo me parece importante como se ha dicho aquí en otras oportunidades que honrar honra hacer el reconocimiento a la larga trayectoria de este poeta venezolano larense usevista que lleva venezuela en el corazón y que hoy en este tiempo ha tenido el privilegio de recibir este gran homenaje en nombre de la bancada de la oposición democrática queremos manifestar nuestro júbilo por este reconocimiento y me parece que es un momento estelar para la cultura para la literatura para la academia para la obra escrita para la memoria histórica del país arriba cadenas eso es todo ciudadano presidente gracias diputado rendimos homenaje no por el premio cervantes que ha resultado a veces ser elusivo con algunas maneras de pensar en el humanismo planetario pero si rendimos homenaje a uno de los más grandes poetas al poeta de lo íntimo de lo metafísico larense como dice el diputado al romero el poeta rafael cadenas y su gran poema derrota voy a dejar en el derecho de palabra el diputado rubén limas buenas tardes presidente y demás miembros de la junta directiva de esta asamblea colegas diputados diputadas medios de comunicación pueblo de venezuela se está dando en este momento algo muy importante en el mundo que es noticia que tiene que ver con la cumbre del cambio climático donde por cierto el gobierno venezolano representado por el presidente nicolás maduro se encuentran participando en esta importante actividad que tiene que ver con todo el esfuerzo que tenemos que hacer todos los seres humanos para contribuir a disminuir el impacto que tienen el cambio climático en la salud en la vida del pueblo en general especialmente del nuestro del pueblo venezolano que bueno recientemente ha tenido dos tragedias la tragedia de tejerías y la tragedia del castaño que como ven el cambio climático no tiene no mira condición económica no mira pensamiento ideológico nos puede afectar a todos en algún momento y yo quería aprovechar este momento porque presidente creo que es oportuno que nosotros le demos celeridad a un conjunto de leyes que se están discutiendo en las distintas comisiones que tienen que ver con este tema como es el caso por ejemplo de la ley de ciudades inteligentes la ley de hidrógeno verde la ley para el aprovechamiento del coque la ley para el fomento de edificaciones públicas y privadas ecológicas la ley de energías alternativas renovables la ley de capacitación y almacenamiento de dióxido de carbono la ley de conversión de los vehículos a gasolina, gas y otros derivados del petróleo a hidrógeno verde y así distintas leyes que se están dando y se están discutiendo en el seno de varias comisiones y subcomisiones que tienen importancia en este momento que se debate en el mundo un tema tan importante como el impacto de los gases invernaderos en el cambio del clima y creo oportuno que este parlamento debe acelerar este conjunto de leyes debe incluirlo de manera perentoria en el marco del plan legislativo para que nosotros estemos también contribuyendo como parlamento nacional a un problema que hoy es de interés mundial, de preocupación mundial por los efectos que ya está produciendo y que seguramente va a seguir produciendo es todo señor presidente Gracias diputado por favor la comisión de ambiente y ecosocialismo que se dé a la tarea de revisar las leyes aprobadas en materia ambiental y contra la emergencia climática o en caso contrario que evalúen las propuestas correspondientes a los efectos de incorporarlo en el plan legislativo dejo con el derecho de palabra al diputado Arnaldo Sánchez micrófono para el diputado por favor Sí, buenas tardes señor presidente Buenas tardes señora vicepresidenta señorita vicepresidenta colegas parlamentarios y parlamentarias Venezuela hoy estamos cumpliendo ya 28 días en el estado bolivariano de Mérida donde hemos tenido afectaciones por las lluvias donde nos encontramos en más de 16 municipios afectados por las lluvias sin embargo quiero resaltar el apoyo que hemos tenido del ejecutivo desde el primer momento hasta poder lograr nosotros consolidar todas las dificultades que hemos tenido sin embargo quería sí informar que tenemos hasta ahora más de 170 viviendas afectadas en situación grave más de 808 familias afectadas dos desaparecidos lamentablemente y hasta ahora dos fallecidos entre esos una niña de 3 años tenemos 35 vías afectadas son más de 9 ríos que se han debordado lo que ha llevado a tener más de 32 vías en total conflicto ya hoy tenemos nosotros tres días sin poder contar con el paso directo en lo que es el eje panamericano ya que todo este fin de semana pues estuvo un poco más complejo la situación de las lluvias y bueno tenemos más de 780 familias en situaciones complejas si quisiera agradecerle al gobierno nacional al presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta ejecutiva que de primer momento pues han estado de la mano junto al gobernador Jason Guzmán para no solamente atender a las familias sino también para aperturar el paso para que puedan entonces pues ya iniciar todas las actividades que se realizan en el estado muchas gracias gracias diputado en efecto estamos muy atentos a la situación que la emergencia climática ha generado con las intensas lluvias en distintos sectores del país y es por eso que se nombró una comisión especial que atendiera no solamente en el caso de las tejerías sino que estuviera bien pendiente de cualquier situación de emergencia relacionada con las lluvias es por eso que quiero dar el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina que es el presidente de esa comisión para que informe gracias presidente muy buenas tardes a todas y todos si efectivamente hemos estado haciendo seguimiento desde la comisión especial hemos recibido reportes de 16 estados Aragua Mérida Trujillo Zulia Anzuategui Sucre Caracas Táchira Miranda Nueva Esparta Monagas Vargas Carabobo Falcón Anzuategui Amazonas perdón y del Tamacuro cada uno con afectaciones en diversos grados con familias damnificadas con familias afectadas con viviendas afectadas y lamentablemente con víctimas humanas debemos decir cada uno de los jefes de bloque han aportado la información a la comisión de manera oportuna para verificar que se está haciendo el trabajo como se debe debemos señalar en cada uno de los espacios siempre se repite de manera consecuente la presencia y la atención del Ministerio de Interior Justicia y Paz de Protección Civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de las diferentes vicepresidencias de gobierno del sistema de misiones y grandes misiones de Somos Venezuela del Partido Socialista Unido de Venezuela y entre todos avanzando el trabajo en un método que se ha venido definiendo a nivel nacional y que ha funcionado bien en primera etapa el abordaje inicial búsqueda rescate atención médica y psicológica de las personas afectadas procesos de alimentación e hidratación habilitación de refugios traslados de familias a estos refugios etcétera luego la etapa de caracterización de cada una de las familias afectadas y de las actividades económicas afectadas la atención primaria a las personas y familias afectadas luego la recuperación de áreas y el proceso de replanificación territorial evaluando las zonas de riesgo y elaborando los mapas de riesgo que luego servirán para la reconstrucción en estas áreas afectadas hay debemos decir limitaciones de recursos por todos sabemos estamos sometidos a un bloqueo criminal el parque industrial el parque de maquinarias nacional se mantiene por un tremendo esfuerzo de mantenimiento de recuperación de equipos pero no ha habido posibilidad de adquirir equipos nuevos porque no hay con qué si liberaran esos 3 mil millones de dólares a lo mejor parte de esos recursos pudieran servir para ayudar a esta emergencia hasta ahora hay más de 800 maquinarias en todo el territorio nacional trabajando en los diferentes frentes de obra pero son insuficientes todo el personal abocado al trabajo con el mayor entusiasmo con el mayor compromiso pero con limitaciones materiales que ha funcionado muy bien la coordinación de todas las instancias nacionales con las diferentes gobernaciones con las diferentes alcaldías con los consejos comunales con las comunas para entre todas y todos trabajar hemos hecho hemos visto como se ha hecho presidente compañeras compañeros parlamentarios como eso que dice el presidente Nicolás Maduro tenemos que lograr hacer más con menos en estos casos de estos 16 estados afectados se ha visto que se puede hacer se debe hacer con mucha coordinación y con el trabajo de todas y todos nosotros seguimos haciendo el seguimiento observando como vamos avanzando en los trabajos alertando en donde se pueden hacer las cosas un poquito mejor y donde quiera que diputados y diputadas de la patria somos útiles ahí estamos para ayudar presidente muchas gracias muchísimas gracias querido diputado nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirve a dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno presentación del informe final de la comisión especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero punto número dos segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las granadinas y la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día sirvanse manifestar con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria presentación del informe final de la comisión especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero es todo presidente dejo en el derecho de palabra al diputado Julio Chávez que preside la comisión a los efectos de que presente el informe solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes compañeros de la junta directiva colegas parlamentarios parlamentarias medios de comunicación pueblo que nos ve y nos escucha a esta hora del día hoy acudimos a esta plenaria de la asamblea nacional para rendir cuentas ante el parlamento y el país de un trabajo que nos fue encomendado el 15 de octubre del año 2021 a propósito de una denuncia que en este parlamento presentó el compañero diputado Pedro Carreño en relación a unos asesinatos que se habían cometido en la región colombiana de Tibú contra jóvenes venezolanos y esto venía ocurriendo con cierta regularidad lamentablemente lamentablemente pues los objetivos de toda esta agresión de estado era precisamente contra población migrante venezolana por eso el parlamento decidió crear una comisión especial integrada por unos 17 parlamentarios y parlamentarias internamente como explicamos en el informe preliminar nos dividimos en seis subcomisiones de trabajo y de inmediato aprobamos un plan de trabajo acompañado en la primera vicepresidencia por la diputada Ylenia Medina la segunda vicepresidencia la diputada Angelita Mayo la secretaria Simón Colmenares y un equipo técnico que nos acompañó a lo largo de este arduo trabajo como no se trata de entrar en detalles de un esfuerzo de casi 400 páginas que dan cuenta de un trabajo de investigación que profundiza compañero presidente en las causas que motivaron esa migración forzada y quizás con más fuerza entre 2017 y 2021 y que es recogido en este informe final aquí por supuesto que dentro del trabajo que se desarrolló logramos crear extensiones de esta comisión de trabajo en algunos estados fronterizos como el Táchira Amazona también se creó una extensión acá mismo en la capital y con la Defensoría del Pueblo y otros organismos otras instituciones del Estado se hizo una articulación para tratar de acercar el Estado a las familias de las víctimas de esta migración forzada de la población venezolana ¿saben? ¿saben ustedes que más del 40.3% de la población nuestra es menor de 30 años y que como quiera que esta migración forzada fue estimulada creando en países vecinos infraestructuras para atacar de manera certera aspectos de la economía venezolana desde casi entrado el año 2000 se crearon infraestructuras que en efecto por la vía del contrabando de extracción y estas formas irregulares que en el territorio colombiano fundamentalmente se venían operando en contra del país provocó una situación de afectación grada de la economía esto se agudiza sin lugar a duda con la implementación de más de 600 medidas unilaterales y coercitivas que sobre nuestra economía y sobre nuestro país impactaron de manera dramática y golpearon el salario la estructura sensible de la economía venezolana y combinado con estas operaciones de cuarta de quinta generación algunos quizás no creen mucho en la utilización de la neurociencia como un arma de guerra pero los compañeros que son de las fuerzas armadas y los compañeros que son estudiosos de estos temas saben que estos Tintan estas ONG estos institutos y organismos han venido perfeccionando este método porque además presidente colegas parlamentarios ha sido reforzado con la aprobación ahorita recientemente en Madrid cuando se dio la cumbre de la OTAN en junio de este año 2022 la aprobación del llamado concepto estratégico de la OTAN que precisamente planteaba de que la alianza de la OTAN se prepare para abordar por la vía militar asuntos que normalmente han sido tratados desde una perspectiva y herramienta civil como es el caso de las migraciones de esta forma se potencia la militarización ya existente de los flujos migratorios saben ustedes que se han devuelto barcos de migrantes por parte de la OTAN a países como Turquía y que además este argumento fue utilizado por el presidente de España Pedro Sánchez precisamente para masacrar a migrantes venezolanos en el triste episodio de Melilla de modo que como parte de una estrategia como parte de una operación muy compleja esas cosas también se sintieron el efecto en nuestro país pero en efecto presidente colegas parlamentarios aquí estamos rindiendo cuenta de un análisis pormenorizado y sería bueno que nuestros hermanos de las comisiones sobre todo seguridad y defensa desarrollo social y otras comisiones política exterior puedan abrir una discusión y un debate sobre estos temas porque aparte de sugerir con mucho respeto políticas públicas para fortalecer la acción del Estado en función de atender a la familia de la población migrante forzada como en efecto ha ocurrido no se precisa porque es muy difícil hacerlo las cifras de la migración no es el objetivo de esta comisión especial puesto que fuimos designados para investigar los asesinatos y usted presidente aquí nos puso una tarea a propósito de presentar el informe preliminar a consideración de esta plenaria de que le pusiéramos rostro nombre y apellido a esos venezolanos que como consecuencia de estas políticas de Estado que desarrollaron gobiernos neoliberales en la región en un pasado muy reciente y fundamentalmente tenemos que decirlo en territorio colombiano en tiempos del gobierno del señor del impresentable ¿no? señor Iván Duque entre 2017 y 2021 allí presidente casi que el 82% del asesinato de la población migrante venezolana ocurrió en territorio colombiano inclusive lo que está tipificado conceptualmente como delitos de lesa humanidad de acuerdo a la convención de Ginebra en su artículo 7 allí también claramente se especifican qué tipos de delitos de modo que este informe compañero presidente y colegas parlamentarios lamentablemente contiene los nombres apellido cédula se hizo un trabajo pormenorizado y queremos agradecer el apoyo institucional del SAIME de Interior Justicia y Paz del Poder Electoral para cruzar la data cuantificar y verificar exactamente el nombre la identidad de cada uno de estos compatriotas venezolanos que llevados por estas ONG que se organizaron en estos países de la región como da cuenta el informe algunos de estos de estas ONG dirigidas por conocidos dirigentes de la oposición venezolana en el caso de Perú en el caso de Chile en el caso de Colombia inclusive funcionarios que fueron trabajadores de esta asamblea nacional dirigen estas ONG que se lucraron que se enriquecieron a costa del dolor del sufrimiento y del desmembramiento que lograron ocasionarle a la familia venezolana pero como quiera que es una situación muy compleja compañero presidente ya para ir cerrando este informe final y entregarlo a su consideración con un conjunto de recomendaciones aquí nosotros inclusive planteamos y hemos hablado con algunas comisiones para que se puedan proponer algunas leyes interesantes importantes que ya las comisiones están trabajando ley contra la trata de personas ley del retorno propuesta de reforma consular en materia legal para mejorar la atención a los migrantes venezolanos reforma parcial de la ley extranjería inmigración propuesta de creación de ley para atención a víctimas de violación de derechos humanos en el extranjero y por supuesto todo aquello que contribuye y que coayuve desde el estado a atender a las víctimas de manera integral forma parte del conjunto de recomendaciones presidente y que pueda crearse o sugerirse al ejecutivo nacional de manera muy respetuosa una suerte de comisión presidencial del más alto nivel para que le haga seguimiento le dé continuidad al trabajo que ha adelantado esta comisión especial que le agradezco que nos haya dado esa responsabilidad aunque fue muy doloroso compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias recoger esta data de estos nacionales estos compatriotas que lamentablemente engañados y estafados como es el testimonio de muchos de los familiares de víctimas de esta acción de la migración forzada fueron engañados pero que afortunadamente algunos ya están regresando al país y aquí estamos nosotros pues con los brazos abiertos como ha sido la tradición de nuestro país que siempre hemos recibido la migración con los brazos abiertos como ha ocurrido a lo largo de la historia pues hoy le decimos a esos compatriotas que regresen al país a incorporarse a las tareas de recuperar de manera sostenida el crecimiento y el engrandecimiento de la patria de Bolívar y Chávez señor presidente colegas parlamentarios misión cumplida con esta comisión especial con este informe aquí está lo que nos ha pedido para que cualquier familiar pueda asumir la denuncia ante cualquier organismo internacional por la violación por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra migrantes venezolanos y venezolanas es todo presidente muchas gracias dejo en derecho a palabra a la diputada Angelita Mayo gracias presidente buenas tardes presidente de esta asamblea nacional primera y segunda vicepresidenta secretaria y demás colegas parlamentarios siguiendo lo que decía mi colega parlamentario Julio Chávez presidente de esta comisión especial de la cual también soy segunda vicepresidente pues es importante felicitar a todo el equipo técnico que hizo posible la creación de ese informe que como él bien lo expresó pues son casi 400 páginas que dicen de manera detallada y pormenorizada todos los datos de todos esos con nacionales que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en el extranjero sin embargo allí también se hizo un largo trabajo de investigación donde debo decir por supuesto tenemos consenso en muchas cosas en algunas otras cosas como bien lo discutimos en el seno de la comisión sin embargo esta alianza democrática va a votar de manera positiva este informe presentado en esta asamblea nacional puesto que allí le ponemos nombre a más de 4.400 víctimas de nacionales víctimas de violación de derechos humanos y hacemos varias recomendaciones no sólo para esta cámara que creo que es importante tomarlas en cuenta para proyectos de ley como es la ley contra la trata de personas la ley de retorno la ley la reforma consular en materia legal una reforma parcial de la ley de extranjería e inmigración y la ley de atención a víctimas de violación de derechos humanos también políticas públicas pues es imperativo crear un protocolo de atención para las personas migrantes en el extranjero que han sido o que están siendo víctimas de delitos en el extranjero y que no tienen dónde acudir por lo que ya todos conocemos que no tenemos relaciones consulares o diplomáticas con muchísimas con muchísimas embajadas de tal manera que esto es imperativo no sólo que se quede en este informe presentado sino que también podamos traducirlo en un instrumento de ley que proteja a esos migrantes en el extranjero pero que también podamos traducirlo en políticas públicas que mejoren la calidad de vida del venezolano para que no volvamos a pasar por esta situación y yo lo comentaba en el seno de la comisión y creo que es importante hacer de conocimiento público algunas cosas que están sostenidas en este informe una de ellas el tema de la neurociencia y el tema del estímulo al cerebro rectiliano por las que se asume como causa principal de la migración venezolana yo sí creo que nosotros tenemos que tener un poquito de responsabilidad y hacer ver que allí falta más que lo aceptamos que estamos de acuerdo con que la neurociencia existe no tenemos nada por supuesto en contra de esas teorías pero falta más falta profundizar más y preguntarles a nuestros familiares que están fuera del país por qué se fueron del país por falta de oportunidades por falta de empleo porque un joven se graduaba y no tenía oportunidad de empleo porque la economía como eje transversal estaba sumamente en deterioro en Venezuela y eso hace que tuviésemos cifras muy elevadas fuera del país y como decía mi colega parlamentario más de todo eso la mayoría de esos con nacionales que tenemos fuera son jóvenes y aquí dice que es por el tema del estímulo del cerebro rectil rectiliano que produce un instinto primitivo un instinto que no piensa de manera racional un instinto que no piensa de manera lógica sino que asume solo por unas conductas por ansiedad o miedo y yo pregunto ¿miedo a qué? miedo a tener el estómago vacío miedo a no tener cómo darle de comer a los hijos miedo a no tener falta oportunidad de empleo en este país miedo a no poder culminar una carrera universitaria por no tener las condiciones necesarias para hacerlo miedo a no poder construir un hogar en este país como es el caso de todos los jóvenes venezolanos que no sabemos cómo construir un hogar en este país porque no están las oportunidades dadas sí miedo a eso y yo creo que en este informe presidente se tiene que ahondar más en este tema y se tiene que se tiene que ahondar en más en este tema nosotros insisto por supuesto que felicitamos al trabajo de la comisión especial al equipo técnico pero en estas causas hay que ahondar si bien la neurociencia es una realidad si bien el cerebro rectil rectil ya no existe y si bien están teorías probadas de que el cerebro también actúa de manera primitiva no analítica y no racional pues también nosotros tenemos que ponerle sinceridad y hablarle al país de que esas no fueron las únicas causas por las que los venezolanos se fueron del país sino que también tenemos que utilizar el tema de la economía como un eje transversal y hablarle de realidad porque son nuestros con nacionales y nuestros hermanos quienes están afuera queriendo volver a Venezuela porque saben que este es el mejor país del mundo pero también nosotros tenemos que darle esas oportunidades y garantizar que eso no vuelva a pasar y que esta ley de retorno por ejemplo pueda garantizar mejores oportunidades para los jóvenes es todo presidente Gracias diputada voy a dejar en derecho de palabra a la diputada Ileña Medina micrófono para la diputada por favor Adelante Buenas tardes Buenas tardes señor presidente agradecida por tener la posibilidad de de referirme a un tema que es fundamental para el país que es la utilización de los medios de comunicación para generar terror en la gente para incidir en la conducta solamente se le puso el nombre que corresponde a la disciplina que ha estudiado la capacidad de usar cualquier mecanismo para inducir ciertos comportamientos no recuerdo el nombre en este momento pero hay un cineasta norteamericano que en los años 50 60 tenía un programa de radio utilizado y utilizó su programa de radio para evaluar la conducta de sus oyentes y dijo que en ese momento Estados Unidos estaba siendo atacado por Orson Well exactamente Orson Well que Estados Unidos estaba siendo atacado por naves espaciales por seres extraños por ovni y ocurrió un desastre social en minutos utilizando la credibilidad utilizando los medios de comunicación utilizando su nombre generó una masacre en Estados Unidos imagínense diariamente todos los medios nacionales privados y los internacionales todos los días en un mismo sistema con un mismo mensaje diariamente minuto a minuto provocando el terror la incertidumbre quien inició eso por Dios lo inició Julio Borges jefe de esta bancada porque el que repite el que defiende el horror que le ha producido a la sociedad venezolana cuando Julio Borges dijo en la OEA están saliendo migrantes y son narcotraficantes son delincuentes va a generar una situación en la región y además hay otro elemento es que Venezuela solamente aparece en las estadísticas de las organizaciones que estudian la migración a partir del 2018 jamás Venezuela había tenido ese problema en 20 años y nunca hay que decirlo pero hay que estudiar hay que estudiar hay que ser honesto hay que ser responsable hay que ser responsable porque cuando uno tiene dudas sobre determinado mecanismo tiene que estudiar tiene que investigar para ver si efectivamente tiene sustancia lo que se vuelve a repetir una y otra vez eso existe es un mecanismo normal natural que usa el ser humano para disuadir al otro para bien o para mal o es mentira cuando los niños dice le llama a su mamá o a su papá tengo miedo préndeme la luz o lo apaga o prende la luz hay una situación psicológica en el individuo que puede ser inducido a tener miedo o no y eso llevado a los extremos no es un mecanismo antiguo solo que ahora desde que el mundo es mundo es utilizado por el enemigo para lanzar cualquier cosa que debilite al contrario y solamente que ahora a la a la diputada que me antecedió que es muy joven y uno lo entiende tiene que estudiar simplemente hay una disciplina que se llama neurociencia y que se ocupa de evaluar y estudiar esa capacidad simplemente eso y fuimos capaces de llegar hasta el fondo para ver cómo los medios de comunicación le estaban haciendo daño al país y se lo siguen haciendo siguen negando esa bancada que las medidas coercitivas unilaterales han hecho profundo daño al país escuchaba esta mañana a un diputado acá no voy a decir las niega las niegan permanentemente un periodista decía un minuto diputada porque tiene que ver con el horror de la cual no se quiere aceptar cuando decía en este momento los los productos están muy alto el precio pero ellos no piden ellos no reclaman el precio reclaman el salario por Dios por favor es una vergüenza que se desconozca todo lo que le han hecho a este país el horror lo que han utilizado contra nuestro pueblo y es importante que eso quede absolutamente claro gracias señor presidente por razones de respeto a la edad y a la condición femenina de alguna diputada que intervina me voy a reservar algunos comentarios en consideración las honorables diputadas y las honorables diputadas que estén de acuerdo con aprobar el informe final de la comisión especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad sirvanse secretaria darle cabida en el archivo de la asamblea nacional del informe correspondiente así como las recomendaciones proceder a su ejecución inmediata segundo punto del orden del día punto número dos segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela es todo señor presidente gracias secretaria por favor sirva se da lectura al título y artículo de la ley aprobatoria ciudadana secretaria título de la ley ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela es todo presidente en consideración las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la denominación del título de ley sirvanse manifestar la conciencia de costumbre queda aprobado sirva se dar lectura del artículo único ciudadana secretaria artículo único artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surten efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere el acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente en consideración las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo único del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela sirva se manifestar lo conciencia de costumbre aprobado las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración para la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela se remite en consecuencia al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 187 numerales 18 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Agotada la agenda del día ciudadano presidente En consecuencia se levanta la sesión y se convoca para el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana Un abrazo se cuidan mucho y bueno y de esta manera ha finalizado esta jornada parlamentaria ha sido aprobado además la presentación del informe final por parte de la Comisión Especial que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos lo dijo claramente el diputado Julio Chávez presidente de esta instancia parlamentaria decía que se habían ayudado con las defensorías del pueblo diferentes entidades además tenía el informe contenía más de 400 páginas con nombres apellidos y cédulas de las víctimas él también decía claramente que se habían enfocado por los estados amazonas y táchira y toda esta migración venezolana había sido forzada por fuerzas imperiales con el objetivo de bueno dañar la economía nacional asimismo era aprobado este proyecto de acuerdo además en los servicios aéreos entre Venezuela y San Vicente y las glonadinas esta información que se ha generado desde la honorable asamblea nacional cuando el reloj en Caracas venezuela marca las 4 y 20 minutos de la tarde despedimos esta jornada la verdad la verdad la verdad la verdad es que se ha generado